Bueno, vamos a ponerse un poco franelé Hace días que no salgo al sol Le he dejado a mi cascarón Voy de la caja al bar Del baño al vino El vino al robo Medio estropeado Si estoy herido Son varias lunas dormidas sin voz Casi estoy listo para enterrar Así que... Usted! De la noche De la luz Y como siempre Te vigo buscando Equilista Y el cuello Ronto Se hacen lindas Las calles Sin tu voz Barro tus sombras Y vuelven a entrar El chaco Se entrepan mis amas Empieza a ladrar Y si un tango sabe Que hay que saber Olvidar Pero ninguno Se atreve a explicar Un corazón De chaco Lo entregan Pues Haciendo más Y dice Y dice En esta noche Que hay que ver Mala muerte Mala muerte Mala muerte Mala muerte Pues yo Tiene uno muy viejo, hace mucho no lo tocamos A ver qué pasa